¿Qué pasa chicos? Hoy os voy a enseñar a hacer este truco que es aguantar el balón con la frente que simplemente el balón se coloca aquí en la raya, un poquito la raya entre la frente aquí, justo ahí aquí en la raya entre la frente y el pelo más o menos rollo tres deditos, más o menos pones tres deditos encima de tus cejas y aquí porque si no tienes pelo pues no tienes la raya entre la frente y el pelo o sea la cosa en verdad es que cuando pones la cabeza así pues hay una parte de tu frente que se pone horizontal y ahí es donde el balón se apoya lo vas a saber en cuanto lo pongas como que vas a notarlo como que hay un puntito de equilibrio que el balón está pues muy en equilibrio que ahí no se va moviendo para los lados y cuando el balón se sale de ese punto se empieza a mover para los lados entonces lo que tienes que hacer es intentar que el balón esté siempre en ese punto entonces la posición más estable para hacerlo es un poquito, abrir un poquito las piernas como a la altura de la cadera y doblar un poquito las rodillas no estar así no estar así porque es como más inestable así un poquito y ya pues echar un poquito para atrás compensas un poquito con tu cuerpo que tú sabes así, frente y horizontal y la pones y parece que a mí se me queda sola quieta en la cabeza pero lo que hago son muchos movimientos muy pequeños para que el balón esté siempre justo en el centro no es que se me quede clavado y ya está sino que hago muchos movimientos pequeños mirad nunca está quieto siempre está balanceándose siguiendo hacia donde se vaya cayendo la bola si se va un poquito hacia la izquierda pues se mueve él un poco hacia la izquierda la va regulando ¿lo veis? es como una serpiente ese es al principio seguramente cuando te la pongas se te va a mover mucho y vas a hacer movimientos así y se te va a caer en un segundo y vas a pensar joder tío no me sale igual que a Azuri pero eso es normal o sea al principio es que no te das tanta cuenta de cuando se empieza a mover pero tienes que estar muy atento y a la que ves que se mueve un poquito por ejemplo te la pones y siempre se te va para adelante y se te va para atrás así todo el rato pues cuando ves que siempre se te va para adelante ve cambiándolo poco a poco y se te va a ir para atrás pues vas otra vez cambiándolo para adelante vas ahí balanceando en todas las direcciones y hasta que pilles el punto y muy atento a que siempre pues en cuanto se mueva un poquito lo compensas y si se te mueve mucho pues nada lo intentas pero vamos es ir intentando ir estando muy atento para saber cuál es ese puntito y saber corregirlo muy rápido esto además este truco mola mucho que puedes entrenarlo en tu habitación cuando estés estudiando pues si te aburras coges el balón te pones a entrenar y en una semana lo tienes sobradísimo y controladísimo así que nada tío entrena mucho que lo vas a sacar y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo